Flora, 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 Flora. Presente. Bueno, una app para aprender a leer. Claro, podríamos decir que en este momento tratan las diferentes compañías de ver de qué forma pueden vincularse y ayudar un poco con la tecnología a la familia y al estudio, porque sabemos que la mayoría de los jóvenes hoy en día tienen que hacer todo desde sus casas. Todo desde sus casas. Por supuesto, y a nivel mundial. Entonces están tratando de intervenir en esto, como siempre, con la ayuda de docentes, gente que sabe y también sabiendo que no va a reemplazar nunca al colegio y al docente. Es algo que suma. Y padres y madres es lo que tienen muy estresados a muchos. También, siempre dejan comentarios. Cuando se arman debates con el tema educación, por lo menos en la cuenta de Instagram de Tele9, siempre hay comentarios de los padres. ¿Y esto de qué se trata? Esta es una aplicación que está en un periodo de prueba lanzada esta semana por parte de Google, que es una aplicación que ayudaría a los niños mayores de cinco años en adelante, es lo que dicen ellos, a empezar a leer, a practicar el hábito de la lectura, monitoreados por un personaje, una chica que aparece dentro de la aplicación, que es la que va a escuchar al chico o a la chica y le va a dar algunos tips para que empiece a aprender a leer, a jugar con la lectura también y tratar de ir corrigiéndolos en la medida en la que van practicando y utilizando la aplicación. De manera divertida. Claro. Te lo venden de manera divertida. Bien didáctico. Para decir, bueno, a ver, tiene cinco años, va a estar con el teléfono celular porque es imposible que si tenés algún dispositivo en algún momento, no se lo des a la chica. No. Decís, bueno, ya que va a tener ese dispositivo en la mano, que aprenda a leer. Para algo productivo. O que practique la lectura. Para todo. Me parece que vos solo te estás metiendo en un tema complicado, Ale, porque... No, no, no. No sé, me parece que Romy todavía no lo vio, pero cuando... No, está en otra. Ya lo viste. Está en otra. Ah, está bien. Cuando Romy entre y vea que Alejo incursionó en TikTok, vamos a ver cuál va a ser la... Pero, ¿sabes por qué lo traje el tema? Sí. Porque los chicos mandan. Y me terminó insistiendo tanto mi hija porque la veo todo el día haciendo así y así. Le digo, ¿qué estás haciendo? Quedate quieta, por favor. Y me contó que está haciendo los TikTok. Así que, bueno, no importa. Hay que empezar. Bueno, pero ese es un buen acercamiento porque muchas veces pasa que los padres, las madres, los tutores no saben qué están haciendo sus hijos con el teléfono. Sí. Entonces, también está bueno incursionar y ver y aprender para, primero, monitorear y, segundo, estar en contacto y saber qué es lo que hacen. Y quizás decís, ah, bueno, no está tan mal como uno creía o por lo menos saber cómo lo podés gestionar. Esta sería la aplicación, volviendo a la app que estábamos hablando recién para monitorear y para enseñarle a los chicos a que empiecen a leer. Vos vas a elegir el idioma que querés y vas a ir seleccionando, configurándolo todo y te va a ir ayudando para que puedas comenzar a practicar la lectura con los más chiquitos. Y también, bueno, en realidad para todas las edades, ¿no? Pero, bueno, la idea sería esta. Darles el dispositivo, que utilicen la tecnología y que además aprendan. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación, vamos a mostrarla nuevamente, es esta, Read Along by Google. Ya se puede descargar gratuitamente. Ya se puede descargar gratuitamente. Está en idioma español, está en bastantes idiomas, pero, bueno, lo importante es que está en español, así que lo pueden descargar y gratuitamente practicar el hábito de la lectura también en inglés. Gracias, Flora. De nada. Y acá con Ronnie encontramos un material que es nada menos que Alejo haciendo TikTok. Es un papelón, es un papelón. Bueno, por algo no quiso dar la cara, por algo se filmó sin poner el rostro, ¿no? Le dió una vergüenza. Así es un tico. Fue un error de la subida, me parece, ¿no? Sí, fue en, en, eso es el video de Instagram, que lo compartí en Instagram. También lo subió a su cuenta de TikTok. Y ahí aparecíamos, aparecimos sin cabeza, pero en el TikTok original se ve. Ah, está bien. Ah, queremos ver el original, entonces. Bueno, hay que buscar el original después. Si tenés, tengo que estar anunciando esta tarde-noche. Vuelvenos en un ratito. Seguimos así. Y les debe pasar a muchos. En casa, por ahí hay una sola computadora. Entonces hay que pedir permiso a ver quién la puede usar. Bueno, a mí me toca a la mañana, a mí a la tarde. No, yo tengo una clase virtual en el cole. ¿Cómo podemos optimizar los tiempos? Bueno, cuando llega tu momento de utilizar la computadora, decimos la computadora, pero también lo podés hacer desde el teléfono celular, por supuesto. Si vos tenés ese ratito, en ese momento, que podés ponerte a contestar mails o que tenés que enviar un correo electrónico. Y no sé cuántas personas, pero hay gente que se pone a ver el detalle del horario en el que vos, por ejemplo, mandaste un mail. Y dice, ¿este mail me lo mandó a las 10 de la noche? ¿A esta hora me tiene que mandar mail? Me llegan mails los domingos. ¿Quién hay del trabajo? ¿Quién te va a escribir un domingo? Bueno, hay gente que puede trabajar un sábado o un domingo. Hay gente que puede y hay gente que tiene ese momento para hacerlo. Por eso te voy a contar tres trucos que podés utilizar dentro de la aplicación de Gmail. Si tenés que trabajar con correos electrónicos, si tenés que mandar un trabajo práctico y tenés límite de tiempo para hacer. Y además te digo, las redes están colapsadas, con lo cual hay mucha gente que me está contando que se está metiendo o que tiene que hacer un trámite a través de la web después de las 10, 11 de la noche. Claro, bueno, son los horarios que siempre recomendamos acá, donde el tráfico no es tan fuerte y que quizás podés hacer mejor las cosas que tengas que hacer. Sobre todo si tenés que entrar a un sitio web que no tiene un soporte muy bueno, si tenés que descargar algún archivo. Pero hay tres cosas que podemos hacer en Gmail que te voy a explicar rápidamente que capaz te sirven para optimizar el tiempo que vos tenés utilizando esta aplicación. Una de ellas es posponer un correo electrónico. Te llegó un correo electrónico y vos en ese momento no lo podés responder. Pero es algo importante. Y después te olvidás, quizás te empiezan a llegar mails con promociones, con diferentes cosas. Entonces te olvidaste que recibiste ese mail. Lo que podés hacer es que Gmail te lo vuelva a enviar en el horario que vos quieras. Por ejemplo, a mí me llegó... Como una red, claro, un recordatorio. Claro, un recordatorio. Entonces, por ejemplo, tenés este mail de Zoom, ¿no? Vos entras al mail, arriba a la derecha, vas a ver todo el menú y acá tenés diferentes opciones de las cuales vos podés hacer. Esta es otra importante. Bueno, la segunda que nos aparece es la de posponer. Ahí vas a tocar y vas a elegir el horario y el día en el que querés recibirlo de nuevo para poder contestarlo. Y otra de las opciones es la de agregar a tareas. Si vos tenés que contestar ese mail o tenés que darle una relevancia diferente, en otro momento lo agregás a las tareas de las cosas que vos tenés que hacer. Como aprendimos en este último tiempo, ¿eh? Sí, sí. Hay que organizarse sí o sí. Tuvimos que aprender o aprender, ¿eh? Y la otra opción que nos deja desde Gmail es, a la hora de escribir un correo electrónico, programar el horario y el día de envío. Para que nadie se fije en el momento en el que vos estás trabajando o enviaste ese trabajo práctico y digan, a esta hora me lo manda, pero este chico, esta chica no duerme que son las 5 de la mañana y me están mandando el trabajo práctico. Si tenés que enviarlo, programá el horario de envío y ponelo de última para el otro día a las 7 de la mañana y van a decir, mira, se levantó temprano, qué bien, se levantó temprano para mandarme. Vamos a poner un puntito más de concepto. Claro, pero bueno, esos son 3 trucos rápidos y sencillos para que optimices tu tiempo con Gmail y obviamente sigas haciendo las cosas que tenés que hacer. Gracias, Flor. Seguimos así.